Tanto tiempo en soledad, sin encontrarte Tantas noches de ansiedad, sin conocerte Sin poderme enamorar, por no tenerte Y tú esperando por llegar a verte De repente llegas tú, tan suavemente Y de un sueño me despierto placidamente Algo me va a suceder, yo me siento enloquecer Eras tú a quien soñé sin detenerme A fuego lento, tu amor me va creciendo Poco a poco voy cayendo en ti, me voy queriendo Lento a fuego lento, tú me vas convenciendo Yo soy para ti, tú eres para mí, solo para mí Te buscaba al caminar, sin detenerme Te llamaba sin hallar, mi gran suerte Y el deseo de tenerte siempre en mi mente Mi corazón lloraba por no verte De repente llegas tú, tan suavemente Y de un sueño me despierto placidamente Algo me va a suceder, yo me siento enloquecer Eras tú a quien soñé sin detenerme A fuego lento, tú a quien soñé sin detenerme A fuego lento, tu amor me va creciendo Yo soy para ti, tú eres para mí, solo para mí A fuego lento, tu amor me va creciendo Poco a poco voy cayendo en ti, me voy queriendo Lento a fuego lento, tú me vas convenciendo No, yo soy para ti, tú eres para mí, solo para mí A fuego lento, lento, te voy queriendo Lento, a fuego lento, lento, te voy queriendo No, a fuego lento, te voy queriendo Lento a fuego lento, te voy queriendo Yo soy para ti, tú eres para mí, solo para mí A fuego lento, lento, te voy queriendo Lento a fuego lento, te voy queriendo Lento a fuego lento, lento, tú me vas convenciendo Yo soy para ti, tú eres para mí, solo para mí A fuego lento, lento, te voy queriendo Lento a fuego lento, lento